Hola, me llamo Javier y soy profesor de ciencias. ¿Estás estudiando en el cole o en el instituto y necesitas alguna ayuda extra con algunas de las asignaturas que tienes? ¿Vas a ser cienbrilingüe y no encuentras esa ayuda que necesitas? Pues no te preocupes, que estamos aquí para ayudarte. Que no te diga lo contrario, tú puedes conseguir tus metas. Este aula es para ti, así que no lo dudes más y suscríbete a Aula Pública.